¡Ven! 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 La energía de Ricky Martin contagió a 30.000 personas en total, una muestra de su fuerza en nuestro país. De hecho, tuvo que agendar dos presentaciones, porque sus seguidores simplemente querían que tuviera la mayor cantidad de tiempo posible en nuestro país. ¡Ven! 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 Y en las pedidas, redes sociales fueron clave para contar por qué la voz transitaba. Un ataque también fue un sueño hecho realidad para pequeño niño símbolo del atletón, porque Vicente Jopi, acompañado de su familia, pudo conocer a Ricky Martin, momentos previos al segundo espectáculo puertorriqueño. Un pequeño fanático que quedó tan feliz como a las leidoras que estuvieron durante horas en el aeropuerto, esperando su llegada. ¡Ven! 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 En sus presentaciones. Mira, duró, acto, de hecho duró más de lo que pensábamos, baila precioso, canta bien. ¡Fantacular! ¡Fantavilloso! No vamos a ningún momento a bailar. Una mordidita, una mordidita a tu boquita. Cada recital, 11 cambios de vestuario y un set list que también tuvo un lado romántico Es parte del One World Tour de Ricky Martin que ahora es un gran recuerdo para sus fanáticas Quien guarda la esperanza de que Ricky Martin regrese pronto a otro país para que la suenda una vez más